sabes que con tus propios ojos podrías llegar a ver cosas como esta o esta otra aunque no esperes ver a través de un telescopio exactamente eso mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio esta semana voy a contarte cómo podemos llegar a observar objetos nebulares directamente con nuestros propios ojos a través de un telescopio y que puedes llegar a esperar de estas observaciones muchos de nosotros llegamos al mundo de la astronomía movidos por imágenes como éstas que vemos en la televisión en libros o simplemente por internet con toda nuestra ilusión nos vamos derechitos a comprar nuestro primer telescopio que también en muchos casos lleva este tipo de imágenes impresas en la caja muy mal por parte de los fabricantes sobre esto también hablo en este otro vídeo y cuando montamos nuestro telescopio y lo dirigimos hacia alguno de estos objetos llega la desilusión nos damos cuenta de que esos objetos no se muestran nuestra vista de la misma manera a como se ven en las fotografías no llegamos a observar todas esas estructuras que vemos en las fotografías y mucho menos llegamos a atisbar esos bonitos colores que muestran o nos han engañado o nos hemos perdido algo pues no no nos han engañado simplemente es que esos objetos son tan débiles que nuestros ojos no están preparados para llegar a capturar para llegar a visualizar esas estructuras ni mucho menos esos colores únicamente la técnica de fotografía es capaz de acumular la luz suficiente para que esas estructuras y esos colores sean visibles en las imágenes y qué hacemos si queremos observar objetos nebulares de la mejor manera posible con nuestros propios ojos bueno pues en astronomía es determinante el tamaño del telescopio si en esta disciplina el tamaño importa y mucho cuanto más grande sea nuestro telescopio mejores detalles y estructuras llegaremos a visualizar en esos objetos nebulares e incluso si el telescopio es suficientemente grande podríamos llegar a atisbar algunos de los colores de hecho yo mismo he tenido la ocasión de observar algunos colores directamente con mis ojos a través de este telescopio y este es el mejor ejemplo de que en astronomía el tamaño y el diámetro del telescopio utilizado es determinante para la calidad de nuestras observaciones ahora bien dejando de lado estos telescopios profesionales que podemos esperar ver en los objetos nebulares del universo con un telescopio de aficionado de tamaño medio por lo primero y lo más importante es el cielo objetos como los planetas o la luna podemos observarlos desde cualquier sitio incluso desde cielos muy contaminados lumínicamente ya que estos objetos tienen un gran brillo superficial pero para poder observar claramente las nebulosas del universo necesitamos que haya un contraste entre la nebulosa y el fondo negro del cielo y esto solamente lo conseguimos desde cielos realmente oscuros teniendo esto muy claro lo siguiente que tenemos que hacer es diferenciar los diferentes objetos nebulares que tenemos en el universo y saber cuáles de ellos son los que van a resultar más cómodos para observar y nos van a dar más garantías debemos controlar datos como el nivel de magnitud de un objeto astronómico y saber exactamente qué significa la magnitud superficial de un objeto es el nivel de brillo que presenta ese objeto y cuanto más bajo sea este número más brillante será el objeto los objetos más brillantes del cielo nocturno como el planeta venus el planeta júpiter y por supuesto la luna tienen magnitudes negativas sin embargo cuando hablamos de objetos nebulares del cielo profundo y de magnitud debemos tener en cuenta que esa magnitud se distribuye por toda la superficie del objeto esto significa que aunque a priori tengamos objetos nebulares muy brillantes con una magnitud baja si esa magnitud se reparte por grandes extensiones del cielo nocturno nos va a resultar muy complicado llegar a visualizar ese contraste entre la nebulosa y el fondo negro del cielo mientras que podemos encontrar otros objetos nebulares con una magnitud mucho más alta es decir objetos más débiles pero que esa magnitud se concentra en puntos más pequeños por lo que nos va a resultar mucho más sencillo visualizar ese contraste respecto al fondo del cielo por ejemplo la nebulosa ngc 7000 la famosa nebulosa norteamérica una de las nebulosas más brillantes del cielo de verano en el hemisferio norte que resulta fácilmente fotografía incluso desde nuestro propio trípode sin ningún tipo de sistema de seguimiento y utilizando sensibilidades iso altas con objetivos gran angular presenta una magnitud 4 es decir es una nebulosa realmente muy brillante presenta también en el cielo un tamaño unas dimensiones de aproximadamente dos veces el diámetro de la luna llena y esto hace que su observación sea realmente muy complicada a no ser que utilicemos telescopios de grandes aperturas o filtros especiales que nos permitan realzar la en cambio por otro lado la nebulosa m 57 la nebulosa del anillo de lira tiene una magnitud de 8 con 75 es decir se trata de una nebulosa realmente mucho más débil que la nebulosa norteamérica pero presenta una gran diferencia con respecto a ésta y es que la nebulosa del anillo es una nebulosa muy muy pequeña y esa magnitud de 8 con 75 se reparte en un espacio realmente muy pequeño del cielo nocturno de esta manera esta nebulosa es claramente visible incluso con telescopios pequeños de aficionado y con telescopios muy grandes como el telescopio de 1,23 metros de calar alto que te he enseñado hace un momento es una de las nebulosas que llega a presentar colores al ojo humano de forma muy resumida en el universo vamos a encontrar tres tipos de objetos nebulares las nubes de gases las nebulosas planetarias y las galaxias las nubes de gases son lo que comúnmente denominamos como nebulosas y dentro de ellas encontramos un amplísimo abanico de tipos tamaños y brillos desde las nebulosas de emisión que suelen emitir su propia luz y suelen brillar en intensos colores rojizos hasta las nebulosas de reflexión que suelen tener un bonito color azul y reflejan la luz de las estrellas más calientes que las rodean y por supuesto pasando por complejos nebulares mixtos que combinan diferentes tipos de nebulosas en una misma región las nubes de gases suelen ser las más difíciles de observar a través de un telescopio incluso aunque muchas de ellas presenten magnitudes bajas como hemos visto en el caso de la nebulosa norteamérica el motivo es la gran extensión que tienen muchas de ellas y que hacen que esa magnitud se reparta por toda esta extensión dificultando su visualización en algunos casos la utilización de un filtro cls o un filtro hc nos puede ayudar a realzar a generar un contraste entre la nebulosa y el fondo del cielo facilitando esta visión aunque por supuesto podemos encontrar excepciones la más clara de ellas es m 42 la gran nebulosa de orión una nebulosa de emisión tan brillante que es visible a simple vista y por supuesto es perfectamente visible con gran cantidad de estructura a través de cualquier telescopio en segundo lugar las nebulosas planetarias no tienen nada que ver con los planetas a pesar de su nombre en realidad las nebulosas planetarias no son más que los restos los cadáveres que quedan en el universo de estrellas con masa similar a la de nuestro sol sobre esto te hablaré en otro vídeo pero básicamente una estrella ya tiene determinada la manera en que morirá desde el mismo momento de su nacimiento dependiendo de la masa que tenga las estrellas muy grandes muy masivas son las que provocan las potentes explosiones supernova mientras que las estrellas menos masivas como nuestro sol provocan nebulosas planetarias como las que hablamos las estrellas muy grandes muy masivas alcanzan la etapa de super gigante roja y posteriormente a esto mueren en forma de potente explosión supernova mientras que las estrellas menos masivas como nuestro sol solamente llegan a alcanzar la etapa de gigante roja y posteriormente a esto acaban expulsando sus capas más externas al espacio y formando bonitas nebulosas de colores que son las nebulosas planetarias en el centro de estas burbujas de gases de colores se encuentran los restos de la estrella originaria en forma de estrella enana blanca estos objetos por su propia naturaleza suelen ser pequeños y muy concentrados y aunque suelen ser débiles también los más brillantes apenas tienen magnitud 6 suelen ser también objetos muy fáciles de observar a través de un telescopio ya que como hemos dicho al ser objetos muy pequeños y compactos esa magnitud se reparten espacios muy pequeños además suelen ser los objetos que mejores estructuras suelen mostrar al ojo humano sobre todo si lo tenemos bien entrenado en observación astronómica y si observamos por telescopios de tamaño grande y por último las galaxias son los únicos objetos nebulares que podemos observar fuera de nuestra propia galaxia la vía láctea de hecho se trata evidentemente de otras galaxias que se encuentran fuera y la más cercana de ellas se encuentra a dos millones y medio de años luz de distancia esto quiere decir que si llegamos a observar este objeto con nuestros propios ojos esa luz que estamos observando llevará dos millones y medio de años viajando por el universo las galaxias son objetos que suelen presentar brillos superficiales bastante altos de hecho nuestra propia galaxia la vía láctea es realmente muy brillante y es fácilmente visible incluso desde cielos relativamente contaminados lumínicamente el problema es que la gran mayoría de galaxias que podemos observar en el universo se encuentran tan lejos que esa luz se vuelve muy difusa y difícil de observar para nosotros por este motivo podríamos situar las galaxias en orden de dificultad en un punto intermedio entre las nubes de gases y las nebulosas planetarias galaxias como m31 la gran galaxia de andrómeda y la más cercana a nosotros a dos millones y medio de años luz es un objeto tan brillante que resulta visible a simple vista desde cielos oscuros y es fácilmente visible con cualquier tipo de telescopio incluso desde cielos muy contaminados lumínicamente sin embargo por otro lado la segunda galaxia más cercana a nosotros la galaxia m 33 la galaxia del triángulo ya presenta una magnitud de 5 con 72 y además esta magnitud se reparte por una superficie bastante amplia ya que al ser una galaxia muy cercana a nosotros muestra una gran superficie esto hace que su observación resulte mucho más complicada y tengamos que desplazarnos a cielos oscuros para poderla observar con comodidad otras galaxias más lejanas como la galaxia m 51 la galaxia del remolino que se encuentra más de 20 millones de años luz de distancia presentan una luz muy concentrada lo que la convierte en una galaxia fácil de observar desde cielos relativamente oscuros y todo ello a pesar de su magnitud 9,5 y sin embargo otras galaxias más grandes como la galaxia m 101 la galaxia del molinillo con una magnitud de 7 con 84 resultan mucho más complejas de observar ya que nuevamente nos encontramos con una magnitud repartida en una superficie mucho más grande como ves la iniciación a la astronomía y los principios en la observación astronómica pueden ser frustrantes sin embargo si llevamos a cabo una buena planificación y elegimos muy bien los objetos que queremos observar podemos ir disfrutando a la vez que entrenamos nuestro ojo en la observación astronómica y poco a poco ir cada vez más maravillándonos sobre los objetos y las estructuras que podemos llegar a visualizar con nuestros propios ojos luz que como te acabo de decir muchas veces llevará miles o millones de años viajando por el universo antes de entrar e impactar en nuestra retina